bueno pues aquí continuamos un vídeo más así que agradecerle a todos los amigos suscriptores que están pendientes de esta serie pues les voy a dar la continuación allí de lo que dejó el amigo Don Ramón vamos a continuar allí a ver lo que es la piedra de las que tenía mencionado Don Ramón antes la que tiene al lado tatuajitos como dicen allí así que vamos camino allá todavía la verdad está bastante lejos aún todavía porque está baseada el bordo está bastante retiradito todavía creo que vamos a caminar un poquito o algo tenemos poco tiempo todo el tiempo lo está avanzando porque no nos viene la tarde ya así que agradecerle a todos los amigos suscriptores bueno sí creo que han dejado en el amor los que nacen más rápido son las matas que en vez de cuando uno va sembrando al final siempre salen unas matas más grandes que nacen sólo ellas y es cuando estas de estas mazorquitas los granitos se reproducen y nacen así que agradecerle a todos los amigos suscriptores que siguen pendientes de esta serie porque está buenísima la verdad está circulada y también aquí les voy a mostrar el animalito que siempre lo que se come el cultivo de uno cuando las matas de maízillo se ponen amarillas la gente dice es el ratón o es la hormiga que me la está comiendo o alguien me la pasó y aquí les voy a mostrar lo que es el animal que a ustedes bueno a nosotros aquí los que les gusta hacer milpas pues los perjudica bastante no sé si puede observar acá también ahí la detrás de cámara pues tenemos a caro que está pendiente allí pues se ve que está un poco serio no sé ni por qué pero ahí anda detrás de cámara así es darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores a este nuevo vídeo aquí acompañando ahora a juan gabriel anteriormente lo hicimos ahí con don ramón y como dijo él vamos a continuar el vídeo hacia la piedra que tiene ahí los las figuritas ancestrales se puede decir vamos a ver si logramos ahí allá significado a esas figuritas explicando allí son las animalitas que se comen lo que es a todito lo que esta animalita pues agarra una mata de maízillo la prácticamente prácticamente la corta le come todito lo que son las raícitas abajo la bloquea por completo y pues dice la gente se la milpa se me está secando por falta de agua dicen en veces Juan Gabriel esa es mi pregunta son orugas son orugas verdad exactamente va esta animalita se meten debajo lo que es del piecito de maíz le come lo que es el maíz la raícita y es cuando se empieza a marear a marear la mata la mata ahí moviéndose están todas ya como que no les gustó que descubrían dónde estaban ellas exactamente va se empiezan a comer todita y miren como pueden observar esta va patitas arriba caminando si tienen un movimiento como que fuera caminan patitas arriba patitas abajo pero lo más seguro para ella es caminar con los pies arriba así es así es como pueden observar si ponemos una así no camina se enconcha rapidito por eso miren acá siempre van boca arriba con los piecitos así hacia arriba bien raro verdad porque si van así abajo caminando la piel de esta de acá es muy sensible y cuando se la cortan la pueden pasar rayando en algo y se rompen por eso siempre caminan de arriba porque esto de acá es duro en cambio esto es duro esto de acá es sensible lo de ella esto si esto pasa rozando ahí pues se rompe de sola por eso siempre la mayoría de veces es raro la que camina hacia abajo acá siempre mire como van produciendo acá va buscando siempre el lugar donde ya estaba en la humedad y bajar con los piecitos para arriba con la patita si estoy observando que la verdad nunca me había fijado en eso juan gabriel miren siempre camina para observar bien de cerca y como pueden observar acá son pero miles de esas si es verdad por eso la gente en este caso acostumbra lo que es al bagazo lo rodean y le ponen fuego yo digo que es lo mejor quizás porque dejarlo así es dejarlo así es dejar las puertas abiertas como dice para que esas animalitas vengan solo a comérsela porque el bagazo ese del maíz hace que la reproduzca a miles si como que es el bagazo del maíz también pasa lo mismo pasa lo mismo el mismo calor de la de lo que es eso la mantiene a ella y esas olugas no es solo tal vez en esas plantas en todo tiempo de planta casi tú decís lo que es prácticamente lo que es la milpa del maízillo la perjudica son las como les explico las plantitas que son mas débiles porque una raicita es una raíz de una mata de maízillo es muy delgadita la de maíz es delgadita y es dulce así es quizás por eso yo creo que podemos preparar si ande a ver también tiene que haber porque así el mismo calor si ahí puede levantar esa juan para que la observen la observemos mas de cerca ahi esta miren amigos pueden ver que donde sea que guarde un poquito de calor ahi van a estar ellas siempre y si es porque han pintado las manos o porque me ha pintado no no, expliquenos ahi Juana porque andan sus manos un poco desalajando así pintada porque ha ido a sembrar y este es el tiempo que uno se pone las pilas ya empezó a entrar el invierno y es cuando empieza uno a sembrar el maíz asi es mi pregunta es todos siembran en ese mismo tiempo a esa misma temporada bueno es una temporadita que toditos lo siembran todos lo hacen entonces no siembran toditos a un solo tiempo a un solo tiempo porque es mentira porque la gente busca un sumoso o tres mozos para hacer su pedazo asi es y de ahi le va a ayudar al otro es un trabajo bastante pesado verdad es un trabajo bastante pesado comienza a las cinco y media de la mañana sale a las doce si bastante con un poquito de suerte sale a las once y media depende la rapidez que tenga para hacerlo se entiende que tan temprano entre así es nosotros acá en el cantón de nosotros pagan cinco dólares de las cinco y media de la mañana hasta once y media de mediodía cinco dólares si entra a las seis de la mañana salen a las doce son bastantes horas de trabajo verdad por un pequeño sueldo se puede decir pero gracias a dios hay de donde sostenerse si hay de donde agarrar ese trabajo pesado hay que no de muchísimo pero como acá en el campo pues no le toca de otra para sobrevivir hay que entrarle con ganas como dicen hay que tirar el cuero al agua yo le comenté a don ramon en un video anterior que yo quería también venir a hacer eso que ustedes hacen va en la milpa pues nunca tenía la oportunidad de hacerlo pues ya para esta vez ojalá y cuando yo siempre o abone igual allí le pueda comentar a ustedes a más de alguna persona o ustedes pues me quieren echar la mano pues claro don Gabriel ahí si se puede a los dos pues a los dos la idea es ayudarles a ambos si se puede y si no pues a usted o a don Ramon pero creo que será a los dos porque bueno si hacen días diferentes verdad si porque no todos sembramos en el mismo día ajá entonces este también el cambio en el mismo día ajá es de ver las manos de don Ramon no nos fijamos en esa en los videos de don Ramon no, don Ramon no anda pintado ah pues no don Ramon se está tardando para sembrar creo que todavía está que no se han estrenado las manos y el primer día de trabajo siempre uno le duele a todo el cuerpo porque el primer día de trabajo hasta calentura le da entonces a usted le da calentura a los don Gabriel mmm pues la verdad yo creo que no porque no dejo de trabajar la no le explique bien el primer día de trabajo cuando uno empieza a trabajar digamos que preparo la tierra dejó hasta allí cuando empieza a desde ya cuando empieza a una semana o dos semanas ya cuando va a ser el día de trabajo es cuando siente el cuerpo matado si acuerda que deja de hacer ese ejercicio deja de de su cuerpo como le digo adaptarse al trabajo diario tres días el primer día le duele al siguiente día es peor ya tercer día ya no siempre cuando uno hace un esfuerzo demasiado grande el primer día es algo leve el segundo día el segundo día ay yo creo que es el peor el peor que como dicen ni sentarse en las piedras puede jajaja que si lo es la verdad y muchísimo y aún todavía vamos rumbo allá y allí vamos a ver si logramos llegar a ese puesto porque ya se está haciendo bastante tarde y ver cómo es terminar hasta allá vamos a seguir ahí con amigo Juan Gabriel en búsqueda como dijimos de la piedra con los las figuras ancestrales esperemos que sea así y también invitar a los amigos solicitores que si quieren venir para el tiempo que yo tenga elote pues serán bienvenidos con mucho gusto les comparto allí solo decirles como tres días cuatro lo mucho para que se acabe la cosecha de elote bueno amigos ahí Juan Gabriel cuando ya empiece a echar como dicen jilotes la milpa tiene que avisarles para que ustedes agarren vuelo y vayan para acá y pues si son de El Salvador y si quieren ver el proceso también allí como va creciendo la milpa que era más de foto pues lo pueden escribir allí en el número que aparece en el video así es ahí pueden escribir al mío Juan Gabriel hay un proceso como es porque es un proceso bastante grande que primero la siembra la riega viene el desmatochado después la regada la abonada nuevamente y de ahí chapeado otra vez regada otra vez y la abonada otra vez si es un proceso bastante largo Juan porque le voy a explicar un poquito más suave primero se siembra después después de la sembrada se riega para que el monte se muera así es bueno como al mes ya el matocho ha retoñado hay que ir a chapearla no miento después de la riega ya que nace se va a abonar a los doce días la primera la primera abonada y si tiene plaga lo que es en el cojollo hay que ir a regarla para que no se la siga comiendo el chacuate lo que es el gusano la uluga hay que ir a regarla después de la de eso es la chapeada después viene la regada otra vez hay que regarla nuevamente nuevamente el monte el monte después va la la cojollada en el cojollo se hace un poco de arena o se compra volatón viene eso con veneno ajá ya se le va echando en el cojollo para los gusanos que se meten adentro pues ya no piquen la milpa porque las tirajan todo y no llega al punto que nosotros queremos para comer los tamalitos ajá entonces no llega por eso nosotros decimos vamos a plaguear así es pues es un proceso bastante largo Juan Gabriel ajá de la quemada esta pues se abona y se deja hasta ahí a esperar que ya llegue el tiempo a esperar hasta que estén los gelotes ah pues entonces Juan Gabriel tiene que empezar cuando ya empiece a en que parte para que los amigos vengan jajaja vayas después que están los gelotes uno se va otra vez nuevamente a chapear otra vez chapea otra vez después dobla la milpa y después riega pero la riega pues es mejor hacerlo en la milpa parada porque riega todito porque si usted dobla lo que es la misma cola de la milpa le tapa el monte y no se mata todo así que se chapea se vuela el monte más grande y el monte pequeño pues se deja y se va a quemar no pues yo pensaba ahí quizás algún día voy a animarme ahí tal vez con algún ayuda de alguien hacer algo así como un pequeño aparte de milpa para comer tamales yo de mi cosecha pero al parecer mejor vamos a venir aquí yo de Juan Gabriel jajaja si la verdad es un proceso bastante grande pero muy bonito pues si pero es bastante cansado y para un hombre hacer trabajo fuerte y para una mujer creo que es aún más si bueno hay mujeres que hacen milpa es verdad y no tienen esposo a su lado pero si salen adelante con todo el esfuerzo de ella así es así que agradecerle a todos los amigos y suscriptores que estuvieron pendientes de este video y creo que vamos a ir allá todavía pero lo vamos a descubrir en el próximo próximo